Y mientras unos descansaron, otros se dedicaron a trabajar este día. Ahora hablamos de los trabajadores de la economía informal. No todos los guatemaltecos tienen la dicha de tener un trabajo estable para poder descansar en un día de azueto. E incluso aprovechan cualquier oportunidad para ganarse más centavos y llevar el sustento diario a su hogar. Que sea un día de descanso, hay que trabajar porque si no, no se comen. ¿Qué venden? Fruta. ¿Cómo le va en la venta cuando es un día de feriado? Se vende un poquito y a veces no se vende, ¿verdad? Pues así es. ¿A usted le gustaría estar en un lugar donde pues hoy le dieran un descanso para poder estar en su casa? Ah, sí, pero como no se puede hacer porque ¿quién lleva la comida a la casa? Yo creo que soy una mujer sola y ¿quién? Nosotros la verdad como somos de la economía, ahí sí que está uno viendo cómo se ganan los centavos, no podemos descansar. Tenemos que aprovechar el feriado para vender. ¿Qué es lo que venden? Frescos, almuerzos, dobladas de carne. ¿La venta es mejor cuando es un día de descanso? Ah, sí, porque bastantes puestos están cerrados, entonces uno aprovecha a lograr vender algo. ¿Cómo le va con la venta cuando es un día de descanso? Pues se vende un poquito, gracias a Dios. ¿Usted cómo se siente que tiene que trabajar aunque sea un día de descanso para otras personas? Ah, cansada. Cansa porque la verdad que uno no quisiera trabajar, pero hay que trabajar, ¿no? Y es que esto es parte de la economía informal, ustedes pueden ver acá todas las flores que están acá vendiéndose afuera del cementerio general. Las personas dicen que ellos lo hacen para subsistir, no tienen un trabajo formal como otros guatemaltecos. Gracias. Gracias.